Desde muy temprana edad Soñaba andar en lo grande Llegar a ser pistolero Y los riesgos sin cortarme Ese sería mi destino Por herencia de mi padre Unos le dicen el guayo Otros de mi compa May Si amanece muy tranquilo Con damas de Culiacán Hay que ser muy ambicioso Para el medida de frotar Saludos al compadre Y al vieriente talibán Cálese mi compa diablo Vámonos pa' Culiacán Con botellas de Luis XIII De la Jus para forjar La plaza de Coliacán Es a mi disposición No es porque yo así lo quiera Es orden del gran señor Y si no quieren la plaza El plomo se los doy yo No es porque yo así lo quiera No es porque yo así lo quiera También es porque yo así lo quiera También es que yo así lo quiera También es que yo así lo quiera Me gusta divertirse Con la rubia y la morena Tiene grandes amistades En Culiacán y frontera Música Música Esa vida que yo traigo Yo si tomé la presión Hay que andar bien preparado Porque el fin ya lo marcó Vámonos pa' Culiacán Al rato los guachoyos Mucho gusto por aquí Seguridad Vamos a continuar con la música De Alameños de la Sierra Por acá en esta noche En News Tardos Música